¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go! ¡Saniloque! Y perdón chicos, perdón por el último capítulo Hoy sí que sí, es día de gimnasio ¿De acuerdo? Y perdonad por la failiada Me puse nerviosísimo, o sea, perdimos a Charizard ¿De acuerdo? Perdimos a uno de nuestros mejores Pokémon hasta la fecha Y no fue con un ataque tipo tierra Lo cual, sí que fue sorprendente Así que, no sé, me puse muy nervioso La verdad es que tampoco te creas, no he mirado bien la jugada ¿Vale? Pero no sé si tenía muchas mejores opciones También te digo, voy a bajar el volumen Me pasa siempre lo mismo, no sé qué coño hago Es que me quedo sordo Y voy a enseñaros el equipo ¿De acuerdo? He metido a JD He metido a JD, he quitado a Charizard y he metido a JD Y él he peleado al equipo Ahora os explicaré por qué Y es que el líder de gimnasio tiene los Pokémon a nivel 49 ¿De acuerdo? 49 a 50 El máximo está al 50 Creo que tiene muchos a 49 y luego uno al 50 Me parece, ¿vale? Entonces, él he peleado porque estábamos al 45, 46 Por ahí andaba la cosa Y digo, vamos a perder Entonces, ya está Él he peleado Y nadie ha aprendido absolutamente nada ¿De acuerdo? Todos han sido ataques de mierda Así que realmente estamos tal y como estábamos ayer Pero con un poquito más de nivel Y poco más He metido a JD porque tiene Hueso Meran Que es por esta Tiene ataques decentes Y es un Pokémon medianamente aguantable Es decir, con bastantes buenas defensas El resto puede flojear bastante Phoebe, mi gata está aquí y me ha bajado la luz ¿Me ha bajado la luz? ¿Esto qué es? Vale, pues nada más Vamos a poner a Steve el primero porque me parece un Pokémon increíble Y vamos a continuar, chicos Hoy es día de Koga Hoy es día de gimnasio Y no quiero failear Hoy sí que no quiero failear A ver, aquí hay combate, ¿verdad? Aquí hay combate Vale No, este Ah, no, me lo puedo saltar Uh, 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 uh Me puedo saltar a este Por aquí, no Por aquí, no Por aquí a la derecha Derecha No, aquí Aquí está Koga Vale, vale Vale, un combate y Koga Vale, un combate y Koga Chicos, me puedo saltar a todos Vale, vamos a por ello Vamos a por ello Hola, señor Doma Dragón Yo también estudio técnicas ninja con el maestro Koga Los ninjas llevamos mucho tiempo contando con la ayuda de los Pokémon A ver, señor Naruto Usted Usted, señor ninja, que me cuenta No va a ser un ¿Los ninjas? Pero si es un Doma Dragón, ¿no? No entiendo nada Un cazabichos Tres Pokémon Ok, vamos a ver Tres Pokémon Venomoth A ver, Venomoth es un Pokémon Bueno Es un Pokémon, dejámoslo ahí Puede ser serio, ¿eh? Nivel 47, chaval Menos mal que le he beleado Vamos a escaldar Que es nuestro ataque por stab Por antonomasia Ahí está Somos más rápidos Así que ese ataque Es poco eficaz Pues ¡Le quemamos! Ahí está Claro que sí Ataque aéreo Ataque aéreo Ok, ¿Ataque aéreo es especial o físico? Creo que debe ser físico Pero bueno Vamos a ver Dejadme pensar Escaldar ha sido poco eficaz Por lo tanto puede ser planta Luego residuos puede ser muy eficaz Vamos con residuos A ver Ahí está, residuos Vamos allá Escuchamos, vale Es neutro Es neutro Golpe crítico Ataque aéreo Yo creo que lo aguantamos bien, ¿no? Lo aguantamos bien Se ha quemado Se ha quemado Tiene que estar bastante jodidete Ahí está No nos quita absolutamente nada Y un escaldar Y creo que ya le matamos Así que Vámonos Señor Raichu Que te vas a hacer al equipo entero Escaldamos Un poquito Ahí lo llevo No, no le mato Bueno, la quemadura le mata Ataque aéreo Vale, nice Nice Un combatito Y vamos a por Koga Chicos Ahí está Se quema Y Venomoth Debilitado Ok Primer Pokémon Primer Pokémon debilitado Vamos con el segundo Que es Tentacruel Pues ojo Porque Tentacruel Me da bastante más miedo Vamos a cambiar Por alguien que sea atacante físico ¿De acuerdo? Creo que Tentacruel Era defensivo físico O especial Lo voy a mirar Porque me interesa bastante Porque sé que Tentacruel Es bastante tanque Y quiero saber Qué tipo de tanque Es Y especial o físico ¿Vale? Para saber Cómo atacarte Vamos a ver Bajamos aquí Wikidex Tentacruel Defensa especial Eso es Vale, estaba en lo cierto Así que vamos con Albi Yo creo que Albi aquí Lo puedo hacer bien Digo, si dejo a Gener Vamos a tener A Steve, perdón Vamos a tener un problema Así que sacamos a Albi Y veremos Veremos Este Tentacruel Le voy a hacer Terremoto Obviamente Que no sea volador Que no sea volador Nivel 47 Terremotoro Terremotoro Sustituto Quítaselo Quítaselo Vamos allá Terremoto Y muy eficaz Vale, nice Nice Como si fuera un Tentacruel De verdad Ahí está Supongo que Supongo que se lo Vale, vale Le quitamos el sustituto Ahora sí Terremoto otra vez No haga sustituto Golpe Ok, aguantamos 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 bien Terremoto Y Tentacruel Amigo mío Yo creo que vas a palmar Ahí está Vámonos Perfecto Tentacruel Al carrer Y ahora Queda un solo Pokémon Por favor Que sea fácil Que sea fácil Albi es el único Pokémon Yo creo que está aguantando Desde los inicios Inicios Vaporeon Madre mía Vaporeon también es defensivo Defensivo de todo Vaporeon es un maldito tanque A ver Vaporeon Dadme un segundo No quiero No quiero Falear ¿Vale? No quiero problemas Vaporeon Miramos aquí Y Un segundito Lo tenemos Lo tenemos Ah, defensivo especial Vale Pues seguimos Entonces Pensaba que era más físico Fijaos en lo que os digo No, pero físico es Umbreon ¿No? Creo que sí Vale, vamos con Terremoto otra vez A ver qué tipo es Vaporeon Interesante Las siglos evoluciones No han salido hasta ahora En plan Bien, vale Neutro Ataque neutro Puño hielo Ok, no me quita mucho Vamos a Latigazo Terremoto es neutro Latigazo A ver Cuanto le quita También neutro Pues vamos a hacer Chupavidas A ver Fortaleza Fortaleza Madre mía Se me ha metido algo en el ojo Ok Chupavidas Vamos a ver Le va a quitar poco Porque Oh, es muy eficaz Vale, nice Nice Debe ser tipo Siniestro O planta o algo de esto Ok Ahí está Le quitamos bastante Recuperamos Puño hielo No me quitas nada Vaporeon Un chupavidas Y has muerto Ok Chicos Fácil y sencillo Ahora combate contra Koa Voy a curar Porque a pesar de que no me ha quitado prácticamente vida No quiero problemas contra Koa Es Es Ya De los últimos líderes Bueno, de los últimos Es el quinto líder Pero Ya es de Pokémon evolucionados Ya es Ya la cosa se pone tensa De acuerdo Así que No podemos permitirnos flojear Así que vamos a ello A ver Bajamos por aquí Aquí ya no hay más Ok Vamos Hacia la enfermera Y hoy que está aquí Al ladito Así que no creo Que tardemos mucho Y vamos a pensar la estrategia Quiero meter las trampas rocas De acuerdo Que las tenemos con Steve La parte mala es que Steve No es muy Muy defensivo De acuerdo De hecho igual Si lo aprendiese JD O alguno de estos Que defiende mejor Hubiera No sé Sería más worth it Pero bueno Lo tenemos con Lo tenemos con Steve Vamos a meter las trampas rocas De primer turno seguro Bueno Depende del Pokémon que nos saque Si es un Pokémon Que conocemos Que es débil O al agua Por ejemplo Pues entonces no Claro Pero Pero si no Tenemos que Que meter las trampas rocas No he mirado Si nuestro Steve Puede vender terremoto Ahora que lo pienso No he mirado Las MTs Que pueda prender Steve Cuando evolucionó La verdad que He failiado ahí Hueso Meran Ya lo No Hueso Meran Oh Espérate Espérate No Steve es agua tierra Steve es agua tierra Entonces este terremoto Aquí está Terremoto No No puede Terremoto Pero si puede Hueso Meran Esto es interesante Perdonad Que me acabo de acordar Que no habíamos mirado Lo de Steve Entonces se lo vamos a poner Yo creo que si Es interesante Tener un ataque por stab Siempre Ahora la pregunta es Que es menos interesante Psicorrayo O residuos Que es menos interesante A ver Los tipos Hada no se nos dan muy bien Y el psicorrayo A un tipo lucha A ver Es que los tipos lucha También nos dan problemas Porque tenemos Tenemos dragones Tenemos rocas Tenemos rocas psíquico Tenemos ¿Qué tenemos? Psicorrayo A ver Psicorrayo me da más confianza Que residuos Pero residuos puede envenenar Voy a quitar psicorrayo ¿Vale? Voy a quitar psicorrayo Le metemos Hueso Meran Creo que es mucho más worth it A ver Terremoto molaría Pero no puede aprender terremoto Así que Ahí está Le enseñamos Hueso Meran Y vamos A por Koga chicos No sé No sé Miedo me da No quiero feilear hoy ¿De acuerdo? No quiero feilear La verdad es que ayer Feileamos bastante Me cabreé mucho En cámara a lo mejor No se vio lo suficiente Pero me cabreé muchísimo Después pensé Tío Me he puesto súper nervioso El patada salto No ha fallado Ni un solo patada salto alta Que eso También me cabreó Tío Porque joder Es que Es que Es un ataque que tiene Creo que 70 De precisión O 90 No me acuerdo Pero es un ataque Que se puede fallar Y si lo fallas Te quita la mitad De la vida O sea Hubiera sido Clave No lo siguiente Pues no No falló Ni un maldito Patada salto alta Koga Compañero Koga Te voy a meter En unas trampas rocas Que se va a cagar La perri Hola señor Ninja Ninja Míralo Se multiplica Un enclenque como tú Se atreve a desafiar A un servidor Un maestro ninja Sin igual que inconsciente Eres ¿Te imaginas un combate Cuádruple aquí De locos? A ver Phoebe ¿Qué haces loca? ¿Qué haces? Y veneno será tu perdición Y serás presa De la impotencia Al ver que nada puedes Contra mí Ok Ok Ahí está Ahí aparece Koga Comproverás por ti mismo Lo temible Es que son las técnicas Milenarias De los ninjas Compañeros Primer líder de gimnasio Del día Obviamente Porque no vamos a hacer más Está aquí mi gata sentada ¿Qué haces gata? ¿Qué haces? Yo me meo con mi gata Es que me encanta Vale Seis Pokémon Obviamente No esperaba otra cosa Matchup Empezamos bien Empezamos bien Vale Voy a meter Las trampas rocas Phoebe está entre mí Y la pantalla Ahora mismo Vamos con las trampas rocas Y a ver ¿Qué hace este Matchup? Trampa rocas Ahí están metidas Y a ver Matchup Compañero ¿Qué vas a hacer? Ataque arena Ok Ok Veremos a ver Dios Mi gata se ha currucado aquí Qué guapa es Qué guapa es Vale Vamos con Skandar A ver si le quemamos Sería Sería crema de la buena Y esta es Skandar Fresquito Oh Es muy eficaz Es muy eficaz Ataque arena Vale Podemos fallar Podemos fallar Bastante además Y no quiero fallar Pero es que otro Skandar Le mata Vamos con Skandar Claro que sí Claro que sí Ahí está No lo falla Porque Steve es un dios Y matamos A Matchup No podíamos empezar Mejor He metido las trampas rocas Phoebe Has pulsado la luz Y la luz se hizo A ver Vamos a ver Voy a bajar la luz ¿Vale? Phoebe Con tu permiso Porque me has dejado O sea Me has dejado ciego Y a los Y a los Y a los Pokémon Dito es Dito es Ditor O sea Dito es una basura Creo que voy a usar A J de Wajago Para esto En plan Dito Me preocupa Entre cero Y nada Vamos a meter Un danza espada Contra Dito Yo creo que un danza espada Dito no No me da mucho miedo Porque los stats de Dito Son malísimos Salvo que sea Aquí un Dito De la leche Ahí está Dito Shiny Azul Madre mía Phoebe Ahora estás bajando la luz La subes La bajas ¿Qué haces? ¿Qué haces Phoebe? Ahí está Danza espada Vamos a ver Que tiene este Dito ¿Qué ha pasado? Oh, se ha quitado La mitad de la vida La mitad de la vida Quiere decir Que la roca es por 4 Contra Dito Vale Esta danza espada Me ha hecho danza pétalo Si no me equivoco No me ha quitado nada Así que Nivel 49 Es que es increíble Vale La roca es por 4 Debe ser volador Volador Fuego Como Charitar No sé Vamos con golpe Bajo A ver Este golpe Bajo Fresco Ahí está Y Dito Debilitado Vale Dito Dito nos acaba de dar Muy buena Muy buena Muy buen momentum Digamos Del combate Porygon Ok Porygon era tipo Roca Psíquico Vale Somos tipo Siniestro O sea Somos tipo Siniestro Y tenemos un ataque Tipo Siniestro Así que este Porygon Shiny Como el mío Le quitan las rocas Claro que sí No mucho Porque es tipo roca Tenemos latigazo También Pero golpe bajo Que es por stab Yo creo que es mejor Ahí está ese golpe bajo Golpeamos Y pa Porygon muerto Vamos súper bien Chicos Vamos súper bien Le quedan Tres Pokémon Y el Pokémon fuerte Tiene que estar por ahí En algún momento Electabus Este no sé Qué tipo es Voy a seguir Por el lanza espada Que nos viene muy bien Voy a hacer golpe bajo Por supuesto Que es por stab También Y ahí están Las rocas Que le quitan Pira Las rocas Tío Es que las rocas Son Crema de la buena Ahí está Golpe bajo Somos más rápidos Porque creo que Golpe bajo Tiene prioridad Y matamos A Electabus Dios Qué bien Qué bien Qué bien Estoy Qué contento estoy Es que Tenía un miedo Después de ayer Perder a Charizard Después de perder Estos últimos días A tantos Shinies Estaba acojonado Vale Golduck El Pokémon fuerte Tiene que ser el último Vale El Pokémon fuerte Va a ser el último Golduck A ver Golduck Hermano Voy a hacer golpe bajo Hasta la muerte O sea hasta la arcada Oh También por cuatro Las rocas Qué clave las rocas Tío Qué clave las rocas Golpe bajo Ahí está muy fresco Y no No muere Vale me voy a agotar Nada No me quita nada No me quita No me quita mucho Me quita algo Pero no mucho Y nos estamos quedando Sin pepes No Creo Si nos queda un pepe Uff Demolición Vamos a ver Es más rápido ahora Ah claro que golpe bajo Tiene prioridad Ah Ah Qué rabia Golpe crítico Pues igual no le mato Igual no le mato Demolición A ver Ahí está Poco eficaz Fuck Vale pues tengo que hacer Golpe bajo Y matarlo Tengo que hacer Golpe bajo Lo matamos Pero nos hemos quedado Sin ataque por Stab Y esto es un problema Tengo que cambiar de Pokémon aquí A ver qué tiene A ver cuál es el último Pokémon Va a ser bueno Alakazam Mega Alakazam Chicos Mega Alakazam Vale a ver Concentración aquí Concentración aquí Mega Alakazam Vale A ver Sebastián Tiene Somnífero Creo recordar Puede ser la clave aquí Vamos con nuestro Somnífero Chicos Mega Alakazam Mira Cuidado No quiero problemas No quiero problemas Que no sea tipo planta Que no sea tipo planta Alakazam Ah no es Mega Vale esto Uh No es Mega Increíble que no sea Mega Vale pues Somnífero Por supuesto Ahí está Ah si es Mega Si es Mega Y con Mega O sea Mega 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 Alakazam Oh mamá Oh mamá Psicorayo Vale 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 Psicorayo Mega Alakazam Con Psicorayo Ok ok Ahí está Somnífero Que le entra Claro que sí Vale pues Muy bien Tiene Psicorayo Pero no me quita nada Por ese tipo psíquico Vale pues Vamos a hacer Surf Vamos a ir adivinando Su tipo Hay que pensar Que el Roca No ha sido tampoco Muy eficaz contra él Porque las trampas rocas Lo han quitado muchísimo A ver el surf Ahí está Bueno le quita Le quita Onda Ignea Le podría quemar Aunque si está dormido No obviamente Así que vamos a ver El Onda Ignea Está dormido Oh nice Oh nice Madre mía Que equipazo tenemos Joder Que equipazo tenemos Que bien nos ha salido Las trampas rocas Son la clave Las trampas rocas Son la fucking Clave Joder La clave Madre mía Tenemos medalla de gimnasio Chicos Tenemos medalla Uy Phoebe Has vuelto a cambiar Has cambiado el color De la lámpara Pero por qué Por qué A ver Espera un momento Phoebe A ver Quita un momento Coño Es que eres una gata Ahora Ahí está Perfecto Tenemos la medalla alma Perdonad Perdonad lo de Phoebe Vale Mañana la pondré por ahí Porque es que la pobre Se queda aquí en medio Y me cambia la lámpara Los pokemon de nivel 60 Te obedecerán Ok No puedo leer Phoebe Phoebe Que no puedo leer Bueno tampoco es que sea muy importante Me han dado neblina Neblina en serio Que MT de mierda Chicos Por cierto No estaría mal Buscar MT O sea Dedicarnos unos cuantos días Un día Recopilar las MT Y buscarlas Porque las MT Es que nos dan la vida Es que nos dan la malida vida Ok Pues podemos salir por aquí Y vamos Lo primero a curar Y lo siguiente A ver qué es lo siguiente Creo que es Directamente ir a por Sabrina ¿No? Dos líderes de Gymnasium Dos días seguidos Yo la verdad que no sé No sé Igual tengo que levelar más incluso Porque no sé a qué nivel está Sabrina Esto puede ser un verdadero problema Ahí está Nos curamos Joder Qué bien Qué bien este combate chicos Qué bien Menos mal que la cazante Tenía así con rayos También te digo Llega a tener bola sombra Y Porygon está flipándolo ¿Sabes? Ahí está Nos curamos Y podemos continuar Nuestra historia Qué capitulazo chicos Qué bien Qué bien se nos ha dado Estoy contento Alguna vez tocaba algún capítulo Medianamente De felicidad ¿Vale? De buenos combates Vamos a A volar No sé qué estoy haciendo La verdad Porque le he dado la caja de Pokémon No quiero ir a la caja de Pokémon Salir de aquí A ver Quiero volar Y vi Tened en cuenta Que estoy jugando Con una gata en medio Es que la gata está ahora mismo Besando a Yvi Está dándole un puto beso A ver Técnicas secretas Surca cielos Y podemos ir A Ciudad Azafrán No Le he dado a la B Le he dado a la B Seré retrasado Seré retrasado Surca cielos Por favor Gracias Volamos A Ciudad Azafrán La A Echo La A Muy bien Gracias Ok Pues Ciudad Azafrán Vamos a entrar Al Al gimnasio Vamos a ver Igual luchamos contra un súbito O miramos No sé Vamos a ver A ver si podemos entrar Lo primero Porque creo que Creo que sí Vamos Creo que sí Que bien chicos Que combate Que bien nos ha salido todo El danza espada Contra dito Ha sido clave El El somnífero Que ha entrado Que no ha fallado Por supuesto Ha sido clave también No sé O sea Flipad Que bonito Es el gimnasio Chicos Que bonito Sabrina Voy a por ti Y vas a perder Hola aspirante ¿El título qué? Te has quedado deslumbrado ¿Verdad? Qué glamour Qué neones Por cierto He comprado Unas luces Unos leds Para poner por mi habitación No sé dónde los pondré Porque tampoco te creas Que tengo Como zonas buenas Para poner luces Pero bueno Las pondré por aquí Y espero que se vea mejor Alumbrada la habitación Ciudad Azafrán Es una auténtica metrópoli De ahí que tantos entrenadores Vengan a retar A la líder De gimnasio Sin embargo Hace falta demostrar Que se está a la altura De afrontar el desafío Y para ello Es necesario contar con al menos Un Pokémon de nivel 45 O superior Chaval Que estás hablando Con Eko Por favor Mira aquí tienes Tienes 4 si tienes O 5 5 tienes Ahí está Porque hemos leveleado Si no estaríamos Al límite Al límite Ok chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Mañana será Día de gimnasio Voy a mirar cuál es el puzzle Para no perder todo el día Con los súbditos Pero mañana lucharemos Contra Sabrina Vamos a pasarlas Bastante frescas Así que Prepárense chicos Así que nada más Espero que os haya encantado Este pedazo de capítulo Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio chicos Chao Chao Chau Chau